¡Suscríbete! ¿Tú decías de los de... No era la Academia de San Ildefonso Era la Academia de San Carlos Creo que la Academia de San Ildefonso Es posterior A la Academia de San Carlos Sí, la de San Carlos fue la primera Como universidad Digamos que hubo en la Nueva España Como en ese espacio la escultura Pero bueno, en general de las artes gráficas Plásticas ¿Y tú qué fe de ratas quieres corregir? Ay no, yo corregiría todo No, la verdad es que no Pues no sé, igual sobre la marcha Podremos ir corrigiendo algunas cosas Pero híjole, sí, ahí también se me patinaron Algunas cosas, pero bueno Cada vez vamos perfeccionando Y el punto es esto, ¿no? Estar debatiendo, estar platicando Yo sí tengo varias Pero como no he podido verlo completo Como lo edité Es que ya editándolo Ya luego te da hueva volverlo a ver Y como sí quedó larguito ¿Cómo de cuánto era? Una hora cuarenta Ah, la madre, casi dos horas Y es que sí quise como que recortarlo Pero sí iba a perder cosas buenas Casi lo de... De Toallitos Una película de DC Sí De DC Comics Sí, de DC porque de Marvel Hacen películas larguísimas De tres horas Este... Y bueno Agradecimientos a la gente de Facebook De la página de Los Hijos del Mezcal Que ha habido buena respuesta Muchos amenes Mucho amén Bendito sea Dios Los hermanos Sí, claro Muchas gracias De la comunidad La verdad Un saludo a los hijos del Mezcal También suscríbanse Vayan a la página de YouTube Ya pronto vamos a tener página de YouTube y de Facebook Muy bien Para que ahí ya se vaya haciendo el... Muchos los... Para que ahí pongan sus amenes Ajá Nos puedan este... Apoyar, ¿verdad? Sí, sí, sí Como quiera este... Y a lo mejor nos ganamos unos centavos de eso Puede ser, puede ser Vamos viendo Y también si tienen este... Si quieren una mención Pues patrocínennos también, ¿no? Este... ¿Y saben qué nos faltó? Ajá No sé cómo se me pudo haber olvidado Ver el video de las mañanitas de Itati Cantora ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí, está genial Sí, sí, sí Por supuesto Si hubiera quedado bien como intro Sí Ajá Sí, pues eso ya lo vamos a ver acá Ahí está pasando Yo creo que iba borracha O iba drogada Pero... Mira, ahí todo bien O pasó a Garibaldi antes Sí Sí Ha hecho unas tequilitas Pues para darnos valor Fue aguantonar aquí en Garibaldi Sí, pues es mi madrecita O sea, ahí todo bien Sí, tú ya te sentabas Ya esperabas No, ya crees Va a empezar a berrer Creo que ahí lleva ahí Sí, ahí ya como que ya Ya le pegó el cuadro ¡Ja, ja, ja! Ya le explotó ahí todo Ya le explotó la tacha ¡Ja, ja, 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 ja! Este cerró el hijo Ahí empezó Ahí empezó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde entonces para el mexicano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues quién sabe ¿Quién sabe qué pretendía? Como que sí se metió Sí Pero eso Eso nos hizo falta De cantar La poseyó un espíritu chocarrero Un espíritu antiguo El video de las mañanitas de Itati Cantonal O Lucerito, ¿no? Y luego al día siguiente empezaba el Teletón Ah, también ¿Se acuerdan? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Pero el de Itati está bueno ¿Qué habrá tenido la Itati? ¿Habría ido drogada? ¿O peda? Pues quién sabe Es muy pedota Yo sé que es pedota, ¿no? ¿Para qué te he hecho mentiras? Yo no me aventaba los de Lucerito Porque cantaba bonito Pero es que fíjate que No sé si estará el de Que hacen como desde la Basílica ¿Tú estabas así? Sí, ese Ah, porque yo vi uno Que era como en un programa Y me imagino que ahí estaban haciendo Más bien una parodia Del canto que hizo la Basílica ¿Que lo hace ella misma o lo hace ella misma? Ajá, lo hace ella misma Ah, sí, sí, creo que sí Es una retroalimentación de ese mismo video Y la gente, o sea La gente que está como actuando con ella No se puede aguantar la risa Y hay unos que hacen que Pues mira, deberíamos de poner un fragmento Lo vamos a poner Sí Venga de ahí De hecho, de hecho Se está reproduciendo ahora ¿Vamos a preguntar otra cosa La Guadalupana? Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el tepeyuk Perfecto Excelente Y también el video del Peewee ¿Qué tiene que ver aquí Peewee? Ah, pues el Peewee cantó las mañanitas también Vestido de Indito ¿Qué? ¿Sí? De San Juan Diego Desde que te sentí Llegaste tú Regalo de Dios Días de sol y paz Es lo que tú me das ¿Cómo se le llama eso? Ah, esta cosa de, como de jerga No sé Como que se echó como un poncho, ¿no? Pero así muy, muy hechizo Necesito un disfraz amar Y ya no, ya son las doce Sí, con varios trapitos Que hicieron un ponchito Y ya dijeron Apenas lo compré en ti Nada más tienes dos trapeadas Llévatela ¿Has visto cuánto cuestan este Como estos ponchos Pero suéteres De ese material Afuera de México? Son caros Y que ya se puso de moda, ¿no? Sí Esta tela Para cualquier tipo de prenda Sí, o sea Ese nada más le metes así como un jalador Y te funciona muy bien, ¿eh? Es como ven al Pigweed No me faltó que se pintara Que se pintara sus bigotes, ¿no? Sí Pero entonces este O sea, por lo que alcanzo a ver del video Este, fue un evento en el Gabacho No, en la Basílica Sí, sí fue en la Basílica En la Basílica Yo lo vi en directo Yo lo vi en directo Y sí dije ¿Qué pedo con este, güey? Pues esa sería mi fe de ratas Que se me olvidó Que viéramos esos videos Ok Pues bueno, pues Pues bienvenidos a este